Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Para apadrinar mi caso allá en Washington, pensó en los representantes Iliana Ross y Lincoln Díaz-Balart, así como en el senador Bob Menéndez. Ese trío tiene libre acceso al Salón Oval de la Casa Blanca, y se enorgullecen de representar en el Congreso a los sectores más radicales del anticastrismo. Basulto mantiene buenas relaciones con ellos, y les hablará sobre mí. Si todo sale como esperamos, dentro de poco tiempo mi esposa Olga y mi hija estarán aquí conmigo. ¿Ustedes me permiten una pregunta? Al fin, Anita, habló. Venías demasiado seria y callada. ¿Por qué? Escuchaba lo que decías. Eso de traer para acá a tu esposa y a tu hija. ¿Y qué pregunta deseas hacernos? ¿Por qué todos los cubanos se quieren ir de Cuba? Estás equivocada, Anita. No todos se quieren ir de Cuba. Allá hay millones de cubanos que nunca abandonarían su país. Pero otros, como ustedes, por ejemplo, son capaces hasta de arriesgar sus vidas por tal de salir de allá. ¿Por qué? Anita, creo que ya hablamos en cierta ocasión sobre eso. Y ciertamente no entendí. ¿Qué? ¿No entendiste? No entendí, ¿no? Me dijiste que René salió de Cuba buscando mejoría económica y que tus problemas con la revolución vinieron por el encarcelamiento de tus dos hermanos y por el fusilamiento de aquel amigo tuyo. ¿No es así? Si mal no recuerdo, su apellido era Ochoa. Es la realidad. Pero, ¿qué es lo que no entiendes? Que en el esbozo que leí sobre tu libro, tocas otros aspectos que nada tienen que ver con eso. En ese libro te muestras como un abierto desafecto a la revolución. ¿Te gustó el café, Fidel? Como siempre, el café que hace tu mujer, Gabo, es único. El escritor Gabriel García Márquez toma la taza y el platillo de manos del comandante en jefe y sitúa ambas cosas encima de una pequeña mesita que hay en un ángulo de la sala. Luego regresa y se sienta a su vez en uno de los cómodos sillones de mimbre frente a su amigo. No creas que he olvidado tu promesa. Recuerda que estuve ahí fuera de Cuba por esa época y quiero eliminar esas lagunas que hay en mi mente sobre la interesante historia de este país, Fidel. La respuesta que recibe de Fidel es un enigmático gesto que él traduce como una señal de incomprensión. Por eso quedamos en que aquí en mi casa me contarías por qué afectó tanto la medida que tomaste desde abril del Mariel en 1980 a las elecciones de Bill Clinton. Ante la ola de emigrados hacia los Estados Unidos, y recuerda que te dije que la inmensa mayoría de ellos eran vagos y delincuentes que se iban huyéndole a nuestro proceso revolucionario por sacarse las responsabilidades que tenían aquí. Pues bien, lo primero que hizo Carter fue destruir a aquellos huéspedes indeseables entre los estados gobernados por demócratas. Claro. Carter buscó apoyo en los solidarios de su partido político. Imagínate la reacción de Bill Clinton cuando se enteró de que al pequeño estado de Arkansas que él gobernaba le tocaban 20.000 marielitos, de los cuales estadísticamente unos 6.000 eran criminales, vagos y delincuentes vulgares. Imagino que pondría el grito en el cielo. Figúrate, Gabo. Aquello le puso los pelos de punta al joven gobernador de Arkansas, que tenía solo 34 años. Había sido electo para gobernador solo dos años antes, y tenía la esperanza de ser reelecto para volver a gobernar Arkansas ese fin de año. Al amanecer del día siguiente, he estado en la Casa Blanca. Siéntese, señor Clinton. Y haga el favor de decirme el motivo que lo trae hasta aquí, hasta la Casa Blanca. Me dijeron que es usted el señor Eugene Aidenberg, asesor legal sobre la cuestión cubana. ¿Por qué no puede recibirme el presidente? El presidente tiene otros asuntos importantes, precisamente también relacionados con esta problemática cubana. Vengo para proponer que los 20.000 cubanos destinados a mi estado sean puestos a bordo de un portaaviones fondeado en el estrecho de la Florida y que allí se realice una selección. El problema es que no hay donde instalar a tanta gente. Claro que la hay. Todavía tenemos una base en Guantánamo y debe haber un portón en la cerca que la separa de Cuba. Llévenlos a Guantánamo, abre el portón y mándelos de vuelta a Cuba. Usted sabe que eso no podemos hacerlo. Hay muchas cosas que no podemos hacer y las hacemos. En mi opinión, Fidel Castro ha ridiculizado ante el mundo al presidente nuestro. Lo hace parecer débil y esto acabará con su carrera. Pero aquello no solo terminó con la carrera de Carter, quien ese año perdió las elecciones, sino también con la de Clinton, que debió recibir en Arkansas a más de 25.000 marielitos, quienes con los problemas que le crearon allí acabaron con su popularidad. Bueno, y volviendo al tema, me refiero al mensaje que te traje de Clinton. ¿Qué piensas hacer? Hablaré con los demás compañeros del Consejo de Estado. Es preciso llegar a un acuerdo migratorio con los Estados Unidos. Pondremos esto en su consideración y veremos qué es lo que decide Clinton. Les demostraremos que Cuba está abierta al diálogo y que de ellos dependerá que este problema de la crisis de los balseros se resuelva. Actuaron como René Misael Montano, grabación Olguita Hidalgo, musicalización Jailer Cañizares, efectos de estudio Michel de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Si alejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora más pura si llegado el momento. Tú eres mi mano, tú eres mi voz, tú eres mi risa, tú eres mi sueño. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi voz, tú eres mi voz,